Y seguimos aquí en la cantina de herencia juvenil, saludcita, saludcita A todos nuestros compatriotas, nuestros paisanos de Estados Unidos El tema es, se va muriendo mi alma para que sigan recordando A ese amor que los dejó clavados, suelta dice Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Así, se va muriendo mi alma Se va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así, se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como la luz Que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Ahora me toca renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero no es posible olvidar Y tú ¿Qué te acuerdas de mí? ¿Qué te acuerdas de mí? ¿Qué te acuerdas de mí? ¡Júvelin! ¡Sí, molico! Y pasa, amigo Es tu amor, el que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se acaba Como una luz que nunca se ha apagado Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que suplamar Ahora me toca renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llere y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo llere y tú Ni te acuerdas de mí Cien y pasadito ¡No, no, no! Gracias por ver el video